Bordial saludo a esta hora del día para todos los oyentes. Martes 30 de julio del 2024, ingreso de vehículos con carga 1,374 para un total de toneladas de 9,882. Termina el mes de julio con baja oferta del papa común como consecuencia de un bajón en la producción del tubérculo en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño. El precio en la actualidad de la variedad parda pastusa, el bulto de 50 kilos está en 180 mil pesos. La sabanera, la de salar, el bulto está en 240 mil pesos. Libre en tienda de barrio, 2 mil 200 pesos. Se espera para el mes de los vientos, mejore la oferta de productos por cosecha de mitaca en varios renglones como frutas, tubérculos y hortalizas. El monitoreo diario mostró 6 bajas y 13 alzas de productos básicos de la canasta familiar. Bajaron los precios de apio, cebolla, cabezona roja, lulo, mora de castilla, racacha y papa sabanera. Los productos que tuvieron tendencia al alza, la acelga, la alcachofa, la arveja verde, el cilantro, el coliflor, la espinaca, el frijol verde, la bichuela, la remolacha, el repollo, la zanahoria y la papa criolla o amarilla. Hoy a la hora de hacer mercadito hay que tener en cuenta los granos y procesados, los cárnicos, la buena oferta de arroz, de lenteja, de garbanzo, pastas, cuchucos, banano criollo, banano urabá, al igual que el plátano colisero, el plátano hartón y el tomate chonto que está llegando en muy buena cantidad. Panorama de oferta y demanda en la Central Mayorista de Bogotá. Informe con Pedro Triviño. Feliz día.